Docentes en pandemia, ejercicio y competencias docentes. Tras la emergencia sanitaria por COVID-19, Colipro investigó sobre la situación docente y el sistema educativo. Conozca algunos datos sobre las competencias docentes en el contexto de la pandemia. Competencias para procesos educativos no presenciales. 12% indicó que no contaba con competencias especialmente docentes mayores de 46 años. 52% manifestó que contaba con pocas competencias, principalmente los mayores de 36 años. 36% respondió sí contar con competencias mayoritariamente menores de 35 años. Tipo de mediación utilizada habitualmente por personal docente. 82% por mensajería como WhatsApp. 67% por material impreso. 64% por encuentros virtuales. 39% por llamadas telefónicas. Herramientas pedagógicas que necesitan mayor reforzamiento. 60% clases online por Teams o Zoom. 40% plataformas virtuales interactivas. 39% materiales o recursos como videos. Algunos retos que deja la pandemia. 33% brecha digital y desigualdades en el estudiantado. 22% dificultades de seguimiento en el estudiantado. 14% falta de continuidad en el trabajo con estudiantes de atención a la diversidad. Los resultados muestran que la población docente no estaba preparada para la educación no presencial. No obstante, han realizado un valioso esfuerzo en poder cumplir con los procesos educativos. Si requiere abordar más detalles, ingrese a www.ululacolipro.com o www.colipro.com y acceda a la investigación completa. www.ululacolipro.com.br.com.br.